¿Quieres pasar de tener un escritorio así? ¿Aún no? ¿Así? Entonces quédate viendo este video. Bien, lo primero que harás es dar clic derecho en escritorio. Ahora vas a personalizar. Aquí das a temas. Le darás a configuración de iconos de escritorio y desmarcarás la papelera de reciclaje. Le das a aplicar y a aceptar. Lo siguiente que harás es crear una nueva carpeta. A esta la vas a nombrar con un nombre invisible. Para ello presionas alternado 0160 y sueltas. Ya la carpeta tiene un nombre invisible. Bien, ahora vas a seleccionar todos los iconos de tu escritorio. Los vas a cortar. Los meterás dentro de la carpeta con el nombre invisible. Lo siguiente que harás es en la carpeta que metiste todos los iconos de escritorio le das clic derecho. Propiedades. Personalizar. Cambiar icono. Aquí seleccionas el icono que quieras. Pero para que se vea más minimalista seleccionaremos este de aquí. Esta flechita gris. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Ahora la pondremos aquí arribita en la esquina. Para que se vea minimalista. Bien, lo siguiente que vas a hacer es quitar de barra de tareas todos los iconos que no quieras. Y que no necesites. Ahora lo siguiente que harás es clic derecho en la barra de clima, noticias e intereses, desconectar. De esta manera la barra de clima se quitará. Lo siguiente que harás es clic derecho a la barra de tareas de nuevo y quitarás todos los iconos que no necesites. Lo siguiente que harás es ocultar todos estos iconos pequeños de aquí abajo. Para ello simplemente los dejamos presionados y los arrastramos hacia la flechita. Listo. Lo siguiente que harás es clic derecho en barra de tareas de nuevo, configuración de barra de tareas, bloquea barra de tareas la vamos a desbloquear y desmarcamos estas dos opciones de aquí abajo. Aquí sería bueno ocultar barra de tareas automáticamente, pero no hará falta con lo que vamos a hacer al final del video. Cerramos aquí. Ahora vamos a ver clic derecho a barra de tareas de nuevo. En barra de herramientas le daremos a nueva barra de herramientas. Aquí quedaremos una nueva carpeta. La llamaremos barra central. Listo. Seleccionar carpeta. Lo siguiente que vamos a hacer es agarrar la barra central y arrastrarla para acá hasta el final. ¿Ves? Ahora sale aquí. Ahora la seguimos arrastrando y la ponemos justo en el medio donde queramos. Justo aquí. Ahora donde dice barra central damos clic derecho. Mostrar el título lo quitamos. Clic derecho. Mostrar el texto lo quitamos también. Lo siguiente que harás es, como puedes ver aquí en inicio, tenemos un montón de iconos que muchas veces nos abruma ver. Lo que haremos para quitarlo es lo siguiente. Damos clic derecho. Configuración de barra de tareas. Vamos a inicio. Aquí vamos a marcar. ¿Mostrar aplicaciones de inicio? No. ¿Mostrar aplicaciones agregadas recientemente? No. ¿Mostrar sugerencias de inicio? Tampoco. La que dice mostrar más iconos en inicio también la desmarcamos. Solamente dejaremos marcada la última. Cerramos. Como puedes ver ahora se ve un poco más minimalista. Puedes agarrarla por los bordes y ponerla de tamaño que quieras. De esta manera cuando la abras estará más pequeña. Lo siguiente que haremos es ir a la tienda de Microsoft. Le damos a buscar. Y ponemos trans. Aquí le daremos a la primera. Translucent TV. Le damos a obtener. Ya con la aplicación instalada vamos a inicio. Le damos a todas las aplicaciones. Y buscamos hacia abajo. Hacia la letra T de Translucent. Aquí está la aplicación. Damos clic. Y ya cuando se inicia automáticamente se pone todo aquí transparente. Si quieres modificar otros ajustes de la aplicación. Le das clic aquí en la flechita. Aquí está la aplicación Translucent. Le das clic derecho. Y aquí tienes varias opciones. Por ejemplo. Aquí le damos a desktop. Y como puedes ver dice clear. Por esta razón está la barra invisible. Para ponerla normal otra vez. Le damos a normal. Y listo. Bien. La ponemos clear otra vez. Desktop. Clear. Y ya está clear otra vez. Para el fondo de pantalla. Vamos a usar Wallpaper Engine. Lo abrimos. Y aquí tenemos varios wallpapers. Esta aplicación la puedes encontrar en Steam por 4 dólares. Aquí está el wallpaper que usaremos. Le damos clic. Le damos a aceptar. Ahora tenemos un Windows más minimalista y elegante. Si el video te ha gustado. Por favor dale me gusta y suscríbete. Gracias por ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!